Hola a todos Bienvenidos otra vez a Construcciones Minecraft SL Soy Irin81 y hoy os voy a enseñar una zona Recreativa y de ocio Después de haber visto el centro comercial que tenéis ahí atrás En el anterior vídeo Que si no lo habéis visto pues lo podéis ver en la lista de reproducción De Construcciones Minecraft SL O en los enlaces que os dejaré abajo en el vídeo Y hoy vamos Después de haber hecho las compras en el anterior vídeo Por eso vamos hoy a A ver este centro cultural y de ocio Y zona recreativa que creo que os va a gustar Pues aquí estamos Tenemos aquí una pequeña playa Una playa con unas tumbonas Y Aquí la sombrilla Unas toallas ¿Qué es ese ruido? Ah, los conejos que van a andar por ahí Bueno, aquí tenéis el chiringuito de la playa Con grifo de cerveza incluido Podéis pedir lo que queráis Aquí con los cartelitos Tiene varias zonas Aquí una zona más recogida Con vistas al mar Otra zona aquí donde las toallas Y otra aquí más Y otra aquí más de terraceo Terraceo, digamos Ahí en zona jardinada Para poder estar tranquilamente tomándose algo Vale, aquí lo veis Si bajamos por las escaleras Tenemos aquí un Como un pequeño paseo Que va a dar Os voy a enseñar Bueno, aquí os pone El centro comercial Centro cultural Perdón, ni de ocio Que va a dar Si seguimos todo este paseo Llegamos al Centro comercial Que vimos en el anterior vídeo Pero bueno Bajemos Y vayamos a Al mío yo de lo de hoy Que es El centro cultural y de ocio Que es un centro privado Hay que estar aquí registrado Y demás Así que hay que poner aquí El código Pip pipipipi Pipipipipi Pipipipipi Quedamos. Uy, ¿he puesto mala contraseña o qué? Ahora sí. Aquí entramos. Tenemos aquí al conserje. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Me sigues con la mirada, ¿eh? ¿Me sigues con la mirada? ¿Por qué todos estarán así con los brazos cruzados? Todos parecen de mala leche. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues vengo. Vengo a ver qué hay. Vale, venimos a la zona inferior y tenemos aquí el gimnasio para hacer el boxeo. Tototototot. Con dos ahí sacos de boxeo. La zona de las cintas de correr. Pones aquí y puedes ver la piscina. Entre estas corriendo y ves a la gente bañándose y demás. Y aquí zona de espalderas para hacer ejercicios, de gimnasia y todo eso. Aquí esto sería la pelota de pilates. Aunque como no hay redondas no puede ser. Pero bueno, esta es. Nos asociamos a la idea. Cuadradita. Y aquí una zona de disco para poner música mientras se hace ejercicio que es como mejor se hace ejercicio. La zona de piscina que tenemos aquí. Podemos nadar. Y si no quieres nadar pues tienes el jacuzzi para relajarte. O después de nadar pues te relajas también. Vamos allá. Si vamos a la parte superior tenemos la zona de ordenadores ciber ahí para poder jugar incluso al Minecraft para que aprendan a los niños a jugar al Minecraft. Y a su lado tenemos la biblioteca donde se puede leer o hacer cualquier trabajo o estar leyendo mientras se ve mi casa allí al fondo y el paseo que nos lleva hasta este centro cultural. Podemos salir por la parte trasera. Adiós. Es como dice adiós. Que vemos que viene a dar aquí a esta zona que es el bar del estadio que lo veremos en siguientes vídeos. y los contenedores de basura y reciclaje que vimos del centro comercial. Si subimos a la parte superior tenemos la zona para niños. Tenemos aquí la zona pequejuegos que son para los más pequeños con su alfombrita y todo. Asientos para que los padres puedan estar vigilándolos. Y aquí una zona como de parchís y demás para que hagan juegos y ludoteca y todo esto. Vamos, lo cerramos porque claro no pueden salir los niños aquí. está todo cerrado. Y aquí una zona que se llama trenecito chuchú que es para los más mayores para que puedan pues jugar en el trenecito y dar vueltas como si fuese un trío vivo. Le damos y aquí estamos dando vueltas como locos toda la tarde podemos estar así pero me salgo. Y vamos a pararlo aquí paramos. vamos a empujar la carretilla vete vete para tu sitio ahí, ahí te quedas. Pues eso tiene que ir a la zona para esperar y allí otra como si fuesen unos andenes de tren y nada para que se entretengan los niños mientras los padres a lo mejor están en el gimnasio o la biblioteca o lo que sea. y esta zona tampoco tengo mucho más que enseñar esta zona de ocio lo que os decía el centro cultural y y la playa con vistas a los animales y con el chiringuito que podemos enterar si queréis y tiene aquí la comida los hornos para hacer según lo que se les pida y nada y las pociones ah mira un creeper oye ¿quieres algo? ¿creeper? oye no se puede entrar aquí oye o es que eres mi nuevo empleado ¿eres mi nuevo empleado creeper? ¿qué me cuentas? si por ahora aún no es la época de playa aún no es la época de playa creeper ¿qué quieres? ¿que te dé trabajo? ¿no? ¿entonces qué quieres? ¿comida? ¿eh? ¿qué quieres? no sé qué quiere igual es un creeper indigente y viene buscando algo de comida que le dé no lo sé bueno pues este vídeo lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado la zona de recreo playa ocio y cultura que tiene aquí el pueblo no sé si voy a enseñar esa parte de arriba que es la zona de juego estrapada por si hay lluvia como una marquesina o algo así y eso que he dejado aquí la zona de cultura ocio y juegos y si no habéis visto los anteriores vídeos os los recomiendo para que vayáis viendo todo tiene una visión global del pueblo y habrá muchos más porque hay muchas construcciones y construcciones que se van haciendo poco a poco y que a lo mejor esta zona hoy está así y la próxima vez hemos ya puesto alguna cosa más pero bueno para que vayáis teniendo ideas de construcciones si os apetece hacer algo en un modo creativo y si queréis alguna tenéis alguna pregunta sobre cómo lo hemos hecho o dónde hemos sacado la idea porque a veces hemos sacado la idea de otros youtubers que han puesto y gamers que han puesto pues las instrucciones en youtube y todo eso pues nada no tenéis más que ponerlo en comentarios y haremos un vídeo explicando cómo se hace o dónde podéis encontrar las instrucciones ¿vale? así que aquí me dejo me quedo con el chiringuito a ver si me dan alguna cervecita fresquita y nos vemos en los próximos vídeos de construcciones minecraft adiós chao